¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, es que vamos a ver, bueno Pues acabamos de llegar aquí, es que encontramos y vimos un oasis Y pues nos quisimos meter, ¿no hay algún problema? No, no hay ningún problema Oye, Guatequina, ¿cómo te llamas? Carlos, Carlos Belloso Oye, estamos con Carlos, mina Pues vamos, ya que estamos aquí, vamos a hacerle algunas preguntas ¿Y tú qué, 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 carnal, qué haces aquí? No, pues aquí trabajamos Este, ya tenemos bastante tiempo aquí trabajando y estamos aquí en la barra Oye, pues ya que estamos aquí, mina, ¿no quieres preguntar algo? ¿Alguna pedida en especial o algo? Yo sí, mis amores, yo sí quiero preguntar ¿Qué es lo que, qué precisamente, cuál es la bebida de este oasis? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Ese néctar de la sexuacidad? ¿Ese néctar del amor? ¿Ese néctar de lo esotérico? Yo creo que sí voy a preguntarle, yo sí le voy a preguntar A ver, hágase para acá que yo le voy a preguntar A ver, Carlitos Precioso, pláncate a nos La bebida que están pidiendo aquí, la bebida que así dicen Yo quiero esto porque con esto sí yo sé que voy a ponerme una buena peda Bueno, es que piden de diferentes cosas, no realmente siempre piden lo mismo Pero yo les puedo dar este, o por ejemplo nuestra bebida es el oasis Es preparada con clamato, salsa inglesa, salsa tabasco Y todo va en una bola, la bola va escarchada y con cerveza Uy, mi amor, mi vida, eso suena suculento, mi vida Oye, Precioso, aparte de lo oasis, ¿otra bebida que nos recomiendes? Pues es lo habitual, la piña colada Pero más que nada también piden mucho la cerveza No, muy, 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 bebidas preparadas casi no piden Bueno, ahora sí Venga pa' acá porque esto va a ser en secretito A ver, Carlos, platícanos aquí en la cámara, acá entre nos Para el programa del show de las que madres Precioso, no te he llegado aquí un cliente que te diga Ponme una bebida para que ese cabrón cague me vaya a ponerle Ah, claro que sí ¿Y qué es lo que le preparas? Le ponemos algo más fuerte Es un chotreus, es fuertísimo, tiene 70 grados de alcohol Entonces, muy bueno, 70 grados de alcohol con onzer Así se prende, mi amor Operando Qué bárbaro Bueno, Yoshi Pues que nos prepare una, ¿no? Y ya vemos, ¿qué onda? ¿Sí nos preparas una? Pues mis amores, pues vamos a ver entonces Vamos a un corte Y ahorita nos preparan una bebida que dicen que está bien, bien fregona Vamos al corte y regresamos Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Como una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Como una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas Ay, oye, está bien padre el ambiente aquí en el oasis Y bueno, ya estamos aquí en la barra Porque, ¿qué nos vas a preparar? Pues voy a preparar lo que les servimos aquí a nuestros clientes Un oasis Y este, ojalá les guste Oye, se oye bien padre un oasis Pues a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que lleva el oasis? Preparándolo Primero lo llevamos en una bola Va la bola Descarchamos la sal Va la sal con la bola La bola no te refieres a la que tienes aquí al lado No, 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 no Ah, otra bola Otra bola A ver, mira Ay, mi amor mía, tienes que salir con tus pendejadas Vamos a salir de este lado Brincame el cable, brincame el cable Bueno, te ponte no, Carlitos ¿Qué pasa? Ya, bueno, ya escarchaste la bola Y luego Le vamos a poner limón Limón Le ponemos salsa Salsa, ¿qué salsa es? Tabasco Salsa, Tabasco Salsa Salsa Inglesa Salsa Inglesa Salsa Maggi Salsa Inglesa Y le vamos a poner Clamato Clamato O jugo de almeja Hasta la mitad Y la vamos a complementar con cerveza de barril O ya como la pide el cliente Hay veces que quiere la cerveza de botella Pero lo habitual de nosotros es de cerveza de barril Vamos para acá Oye, mira la cerveza de barril y se ve bien buena No, mi amor, mi vida Yo creo que sí, mi amor, mi vida Dicen que la negra es más pegadora Ándale borracho Ándale borracho Ándale Yo sí la voy a probar, mi amor A ver, voy a probar esto Bueno, así vamos platicando un poco acerca de esta Desde qué año tú estás este O desde qué tiempo tú estás preparando esto No, pues ya tenemos como 15 años Ay, bro, ya tiene un montón, mi amor, mi vida, 15 años Ay, ya le vamos a hacer su vals No es cierto Oye, mija Esto sí está bien bueno, eh Refrescante Es una bebida refrescante Y te refresca Pues está bien refrescante Vean, cuates Cuando vengan al oasis Pues pidan el oasis o no Y aparte, quien los va a atender Tú los atiendes personalmente Sí, Carlos Oye, pues vámonos a dar la dirección Dónde están ubicados para que vengan Estamos aquí en República de Cuba Letra 2G Colonia Centro Bueno, nos esperamos aquí Y recuerden, este, los martes Tenemos nosotros aquí la noche, este De bolero Con un pianista Miércoles y jueves tenemos karaoke Y fines de semana tenemos show tras bestia Y sábado show de meseros Para que no falten Uy, mi amor, mi vida El show de meseros Se siente que se va a poner buenísimo Oye, Carlitos Precioso Platícanos Bueno, yo sé que el negocio siempre es el oso de su deber Hay que estar atrás de él Pero tú tienes algún ritual Para algo así como que digas Voy a poner este amuletito Para que pegue, bueno, aquí el negocio No, 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 no No más, este, ahora sí que Atender bien Y realmente Con la atención Y a, este, con el esmero De todos nuestros compañeros Y atender los bienes Yo creo que es La importancia para que la gente llegue Y regrese Aquí a Loas ¿Cómo que dice que simplemente De estar con la buena vibra? Exactamente Muy bien Porque esto está con los vibradores Vámonos chicos Vamos a un corte Porque esto es Con más risas y desmandes Sí tiene la buena vibra En el Distrito Federal Con unas cuadras del Palacio de Bellas Artes ¿No? Estamos en el oasis Chequen allá, eh Son mis amores Pero bueno Recuerden hijos Que tienen que estar siempre alegres Siempre contentos Porque nosotros Las que madres Vamos a estar siempre En todos sus antros Vamos a visitarnos Vamos a estar en toda En toda la ciudad de México Por un Mami Yoshi Claro que sí Invítalos Y nosotros ya nos vamos, eh Y esto es Rezas, bromas Y desmanes El show de las que madres ¡No! Somos lo que Somos Solo somos Y no Dans la ciudad de México Como nos vamos Somos de la какая Como nos vamos Vamos a seguir Somos Somos Que Die Que Que lassen Que Que But Gracias.